Díganle hola a la mimosa, hola mimosa, hola mimosa, hola mimosa, hola mimosa, se chivea toditita. Vean nomás el balance blanco, está vuelto loco con este solazo, hace mucho calor. Bienvenidos una vez más al canal Macaquix, quería platicarles algo curioso que me acaba de pasar. Más temprano en la mañana tuve que salir deprisa, no de emergencia, pero deprisa. Entonces agarré lo primero que me encontré en mi closet y me lo puse. Después, casualmente, regreso, bueno, hago público el video de Macaquix juegando Minecraft de hoy, porque diario subo un video a mi canal de gameplay, no están ustedes para saberlo, pero suscríbanse. Y bueno, después me quedé, ya saben, viendo noticias, viendo el Facebook, antes de empezar a hacer cosas de provecho. Entonces me topé con la novedad de una nueva moda o tendencia, no sé cómo se le puede decir, que se llama Normcore, que es como lo que vienen a suplir ya los hipsters, que ya los hipsters ya son tan mainstream. Es como que la cosa más novedosa y de la que todo mundo supone que está hablando justo ahora. Yo no sabía qué demonios era, yo nada más veía comentarios, pero no había tenido el tiempo ni la calma. Entonces me ocurrió googlear Normcore, a ver de qué se trataba, o cómo lucían, a ver si se veían menos idiotas que los hipsters, o más idiotas, o cuál era, quería conocer cuál era la apariencia de esta nueva tendencia. Que es, bueno, la sorpresa que me llevo es que veo un tipo con unos pantalones como estos, sin corte realmente, sin corte alguno. Unos tenis blancos, como si no le importara quién lo ve en la calle o no. Y la primer camisa que se encontró, bueno, esta me gusta mucho, pero es simple, no tiene realmente corte. Le levanto las mangas porque me estoy asando, de hecho me gustaría quitármela, pero no es apropiado para los vlogs. Pero bueno, de hecho si no estuviera blogueando ya me la habría quitado, así llegué con esta empapada de atrás. Cuando manejas este empap... Bueno, el caso es que me di cuenta que esta nueva tendencia, este tal Normcore, no se trata más que de vestirte como si no te importara cómo te vistes. O sea que eso me dice que hay gente que lo hace adrede. Yo, por ejemplo, lo hice de pura casualidad. Lo cual no sé si sentirme orgulloso de que una... Que soy como ahorita traigo la tendencia más novedosa, o sentirme incómodo por el hecho de que la tendencia más novedosa me dio la vuelta y me alcanzó por el otro lado. Porque realmente la gente que se ve así, o son solamente los papás, que, bueno, tienen demasiadas preocupaciones como para preocuparse por la moda o por las marcas, o la gente que está agarrando esta tendencia como novedad y a lo mejor de alguna manera consiguen gastarse mucho dinero para verse así. Que no debería, ¿verdad? Pero bueno, solamente te das una vuelta a Walmart y sales con lo que hay y ya. Eres parte de la nueva tendencia Normcore, que es bastante cómoda si a mí me lo preguntan. Así que, pues, por un lado está chido, por otro lado me siento viejo porque el hecho de que una tendencia te alcance sin que tú te des cuenta quiere decir que la moda te alcanzó desde la vez pasada. Porque esto, bueno, más o menos tiene un origen... No realmente es un origen... Es en parte un origen porque era más o menos como la gente se vestía en los noventas. Entonces Normcore es ahorita lo que usan los señores de mediana edad porque eran jóvenes en los noventas y realmente ya no cambiaron de moda porque ya tenían cosas más importantes que hacer. Como mantener una familia, conseguir un mejor trabajo o no morir en el intento de alguna enfermedad coronaria o algo así. Entonces, es muy curioso. De hecho, el epítome, supuestamente... ¿Saben qué es epítome? Si no, no se los voy a explicar en este blog. Búsquenlo en Google, en Dixonario. Es fácil. Bueno, el epítome es así como... Utilizan este ejemplo. El epítome de Normcore, lo que más me encontré en Google... Imágenes de Google, fue Jerry Seinfeld. Que es para mí uno de los mejores comediantes. De hecho, yo todavía veo las repeticiones de Seinfeld a pesar que los he visto todos, varias veces. Pero no me canso. Llego en la noche, le prendo al Sony. Si es lo suficientemente tarde, ya está Seinfeld. Pasan dos episodios y me los chuto y me río mucho a pesar de que ya los haya visto varias veces. ¿Por qué hago eso? No sé. Mi hermana todavía le pasa con Friends. Que no era tan graciosa que Seinfeld... No sé cómo logra reírse todavía, pero bueno. El caso es que Seinfeld es el epítome de este individuo que no le importa realmente cómo se viste. ¿Por qué? Bueno, en su caso, muy particular, porque es Jerry Seinfeld. Es un comediante que tuvo mucho éxito en los noventas y una serie de mucho éxito en los noventas, así que se volvió muy rico. Entonces, realmente, cuando eres así de rico, ¿por qué te va a importar cómo te vistes? ¿Por qué te va a importar ponerte unos Nikes o cualquiera que sea la marca de... que no es la marca de moda? Ahorita, por ejemplo, en ropa deportiva ya la marca de moda no es Nike. Es esa otra que no recuerdo el nombre, que es como una H. Ustedes pónganlo en los comentarios, probablemente estén más al tanto de estas cosas. Entonces, ponerte tus Nikes más cómodos y tu ropa sin corte y sin estilo más cómodo era para él natural y ahora es una tendencia. Y bueno, en él estaba, como quien dice, disculpado, porque bueno, era Jerry Seinfeld, tiene mucho dinero. El hecho de que no se vista bien quiere decir que no se vista bien porque no le da la gana, porque tiene el dinero para hacerlo, tiene el dinero para tener una colección de Porsche, bueno, de muchos coches, de muchas marcas, pero en especial de Porsches. Tiene más Porsches que cualquier otra persona que conozco, incluso que Jay Leno. Bueno, el caso es que... Me di cuenta hoy, el día de hoy, que la moda me alcanzó. Es padre y no es padre al mismo tiempo. No sé cómo sentirme al respecto. Pongan en los comentarios si a ustedes también nos alcanzó el Normcore. Si no saben todavía muy bien qué es el Normcore, métanse y van a encontrar prendas como las que traen puestas, muy probablemente como esta chamarra, sin marca y de cierre y completamente llana y superficial y fácil y práctica y con los bolsillos adecuados para que cargues tu estuche con tus lentes. Completamente utilitaria. Así que es toda la moda y yo ni siquiera sabía, maldición. Suscríbanse a este canal si les gustó este video. Siganme en Facebook, Twitter, Instagram. Escríbanme cartas de puño y letra. También me gustaría que volviéramos a mandar eso de las cosas creativas como ese retrato que me hicieron hace tiempo. Fue la primera cosa que me mandaron por correo a mi apartado postal. Algo que hagan con las manos, algo que les guste a ustedes como les queda. Sería bueno. Y si no me quieren mandar el objeto, bueno, mándenme una foto o algo así. Cuídense mucho. Yo los espero en el próximo. Hasta luego. Bye.